Mesa Deportiva. Bueno, damos la bienvenida a nuestros dos invitados el día de hoy. Mire, por una parte tenemos vía remota, vía Zoom, a Alex Candales, narrador, es periodista deportivo venezolano. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, con la resaca de la noche de ayer que fue extraordinaria. Yo tengo un amigo que hace un programa de radio, lo escucho todas las mañanas. Tiene una voz, tiene regularmente una voz mucho más limpia, más grave, pero el día de hoy se nota un poquito más rota. Como disfónico. No, no, ronco, le falta, le falta, le falta todo. Se ve que la autorizó mucho ayer tarde. Que abusó de ella. En esa celebración del grande, del más grande, que sin duda alguna es el Real Madrid. Buenas tardes. De eso vamos a hablar, gracias Alex. Y tenemos en el estudio a Luis Carlos Calatrava, periodista, narrador, comentarista deportivo del Circuito Unión Radio. También Luis Carlos, bienvenido. Hola Román y Alex. Sí, un partido de ayer, creo, para los fanáticos del Real Madrid, que quedará en la memoria y una historia más en ese largo libro que tiene el Real Madrid en Champions League, que nunca hay que darlo por muerto. Mira, si no hace sufrir, no parece ser del Real Madrid. Mira qué coincidencia hasta que se da. Alex está muy ganado al FC Barcelona. Luis Carlos, bueno, es cercano al Atlético de Madrid y quien les habla, pues por supuesto al Real Madrid. Y esto me lleva a recordar un par de caricaturas que publicó la gente de marca. Entonces decía, el Madrid el día miércoles. Entonces se reía el Madrid de la derrota, tanto del Atlético como del Barcelona. Y entonces luego ponían otra caricatura en la que jugadores del Barcelona y del Atlético le rezaban a los jugadores del City para la derrota del Madrid. ¿Se sienten identificados con esas caricaturas o no? Bueno. Bueno, yo no. Yo sinceramente no. Yo regularmente... No, no, de verdad. Yo siempre... Yo soy muy fanático de los equipos españoles porque soy muy fanático de la Liga. Exacto. Yo... Sí, sí. A mí la Liga está por encima de cualquier circunstancia. Siempre he defendido la Liga. Probablemente sea porque he vivido mucho de ella durante tantos años y he vivido de ella tan cerca y siempre la voy a defender. Sea el equipo que sea, siempre voy a ir por un equipo de la Liga. No soy de esos de que por ser a lo mejor rival de uno u otro voy a ligar por un equipo fuera de España y que pueda perder un equipo local aquí en Español. Al revés, totalmente contrario a todo eso. Yo creo mucho más en que un equipo español consiga el triunfo y así lo acaba de demostrar el Real Madrid el día de ayer. Luis Carlos, fíjate. A los octavos de final... A los octavos, que no los cuartos de esta semana. A los octavos llegaron ocho equipos. Tres españoles, dos alemanes, dos ingleses, uno francés. Ahora, para las semifinales ya quedan uno español, los dos equipos alemanes y uno francés. Hablamos de Real Madrid, de Borussia Dortmund, de Bayern, de Múnich y el PSG. Se dice, se suele decir que el campeón de la Champions es el campeón de Europa. Es el más grande de Europa. Ahora, si vemos los equipos en semis, hay mayoría alemana. Si nos vamos a los cuartos, entonces encontramos que hay mayoría española. O sea, ¿es un termómetro la Champions de lo que ocurre en el fútbol europeo? Sí, realmente. Es difícil analizarlo porque no hay que discutir que la mejor liga a nivel competitivo es la Premier League. Sí, han coincido. Tiene los mejores equipos del mundo, la inversión económica más grande que puede haber en una liga local la tiene la Premier League. Pero es que hay equipos que juegan algo distinto, por lo menos en la Bundesliga. El gran campeón es el Bayern Leverkusen, que está en Europa League. El Bayern de Múnich quedó bastante relagado, resegado con respecto al líder que es el equipo de Xavier Alonso. El Borussia Dortmund está siendo de las peores temporadas que ha hecho en la Bundesliga en los últimos años, incluso eliminado en Copa Alemana contra un equipo de menor categoría. Pero en Champions League este mismo Borussia Dortmund fue de los mejores en la fase de grupos, clasificando de primero a un grupo que dominaban de la muerte, el que estaba junto con el PSG, el Newcastle y el Milan. También está la eliminatoria completa de todos los equipos ingleses que no van a estar, los equipos alemanes que se haya salido el Atlético de Madrid y el Barcelona de estas semifinales. También se marca un poco que a veces los clubes son una historia distinta dependiendo de la competición. El Real Madrid, si bien es el líder de la Liga Española, no tiene mucha competencia esta temporada en la Liga Española y en Champions se enfrentaba a uno de los mejores equipos que era el Manchester City. Entonces, a todo esto también se le puede sumar el PSG, que también está bailando prácticamente solo en la Liga Francesa y eliminó de gran manera un Barcelona, que no venía haciendo las cosas bien, pero en Champions parecía que era otra historia. Entonces, el termómetro de la Champions depende del equipo, pero no demuestra cuál es la mejor Liga con respecto a las competiciones locales. Yo quiero que hablemos, Alex, Alex Candal, lo tenemos vía remota, vía Zoom, de los partidos del martes, no de los de ayer, que también vamos a hablar de ellos, pero mira, los que este martes llegaron con ventaja por el partido de ida, cayeron y fueron eliminados. Barcelona cayó en su casa, el Atlético de Madrid visitando Alemania. ¿Cómo viste estos dos encuentros? ¿Cuánto peso, por ejemplo, la expulsión de Araujo del Barcelona? ¿Por qué no supo mantener la ventaja el equipo del Cholo también? ¿Cómo viste estos dos encuentros? Bueno, yo creo que el Borussia Dortmund es un equipo muy duro cuando juega en casa, y eso lo demostró. Y el Atlético de Madrid es un equipo totalmente contrario. Tiene muchas dificultades cuando juega fuera de su casa. Un Atlético de Madrid local es un equipo prácticamente que hay que darlo siempre por los tres puntos, o al menos con el empate. Es muy difícil que pierda en su casa. Pero cuando sale, algo pasa ahí, ¿no? El Atlético de Madrid tiene mucho miedo cuando juega de visitante. Y el Barcelona ha tenido, bueno, muchísimos altibajos durante toda la temporada. Se sentía muy seguro cuando iba ganando frente al Paris Saint-Germain. Yo creo que tuvo demasiada confianza en este partido, teniendo en cuenta que venía con esa ventaja y a jugar en casa frente a un Paris Saint-Germain que de verdad no estaba demostrando mucho, no solamente en ese partido, sino también en el partido de ida. Y obviamente la expulsión jugó un papel fundamental. Se vino abajo, se le llenaron de, bueno, de fantasmas a la casa el FC Barcelona cuando se vio con 10 y con un equipo que tiene, bueno, un poder y una rapidez, sobre todo por las bandas como es el conjunto parisino. Así que cuando marca el gol del empate en la eliminatoria, ahí el Barcelona se viene abajo, no puede recuperarse y ya lo demás es historia. Tanto el Atlético de Madrid y el Barcelona no tienen ese espíritu que tiene el Real Madrid. Lo de ayer del Real Madrid no es que lo haya conseguido en el partido de ayer, es que lo ha conseguido siempre. Y el Real Madrid cuando llega a este tipo de convites en los cuales llega medianamente como una víctima, porque siempre el Real Madrid en estos partidos llega como víctima. Fíjate que llegaba con el empate, llegaba de visitante, parecía que no, que el conjunto del City era superior a él y siempre se coloca como una víctima y al final te tira el zarpazo y no puedes dominar a un Real Madrid y saca su casta de tantos y tantos años siendo el más grande de Europa. Eso el Barcelona no lo tiene. Yo creo que Messi tapaba mucho, mucho, durante muchos años de ese Barcelona. Sigue abierta la herida en el FC Barcelona y el Atlético de Madrid tiene una plantilla que no es competitiva para estar en Champions. Creo que ha hecho demasiado el Atlético de Madrid. Te pongo un ejemplo muy claro, querido Román. Pocos jugadores o prácticamente ningún jugador del Atlético de Madrid sería titular, ni en el FC Barcelona, ni en el Real Madrid y mucho menos en el Manchester City. ¿Coincides con eso, Luis Carlos? Sí, bueno, el equipo del Atlético de Madrid esta temporada no ha hecho lo mejor. Tiene jugadores que le han rendido y juegan al estilo del entrenador, el Cholo Simeone, como Antoine Griezmann, que prácticamente trasladar al Cholo Simeone en la habilidad del ataque y en la habilidad de defensa tiene otro jugador muy característico que es Rodrigo Depol. Son dos jugadores muy afines a la idea del Cholo Simeone, pero sí, coincido con Álex, el Atlético de Madrid cuando sale el Metropolitano es un equipo completamente distinto. Por algo había sido el mejor local de la Champions League y de visita perdió muchos partidos, y más cuando llegas al estadio del Signal y de una par que es uno de los más fuertes de ir a visitante porque tan solo en una crada caen 20.000 personas, la fanaticada de Borussia Dortmund siempre ha sido muy apabullante con respecto a cuando es local. Y el Barcelona también coincidió con Álex, tapó mucho la clasificación a los cuartos de final, pero se enfrentó a un Paris Saint-Germain en casa distinto al que fue visitante porque en el Parque de los Príncipes el trabajo de Cubarcy con Lamal y también Araujo fue fundamental para desaparecer a Dembélé y a Kylian Mbappé. Cuando ya sale Araujo prácticamente es otra historia porque sacaste a Lamal para poder ingresar a Ñengo Martínez y es otro equipo completamente distinto. Se vio reflejado Xavier Hernández que lo que pasó con el Real Madrid es que está armado de una manera que sabe, si tiene la ausencia importante, cómo suplirla. Barcelona Atlético de Madrid no. No tienen una banca o un armamento táctico que pueda en esos momentos necesarios como el partido de ayer. ¿Cuántas veces no hemos visto incluso en la última orejona que levantó el Real Madrid que estaba eliminado con el Paris Saint-Germain y le dio la vuelta? Estaba eliminado con el Chelsea y le dio la vuelta. Estaba eliminado con el Manchester City y en los últimos minutos con dos goles de Rodrigo le dio la vuelta. Era un partido muy difícil contra el Liverpool y lo ganó. Esas cosas a veces uno piensa que la psicología en estos momentos no aplica pero cuando tú estás en la Champions League y ves una camiseta blanca con un número 14 en una manga, influye y ya lo está demostrando el Real Madrid. No importa quién tenga en cancha, no importa quién sea el entrenador. Eso juega y de una manera que veremos en el futuro si sigue siendo así pero de momento es un poco inexplicable. Es la voz de Luis Carlos Calatrava. Teníamos también a Alex Candal, a Alex Villarremota por Zoom. Alex solo defendió el Madrid. Ojo, eso lo dijo Pep Guardiola, lo dijo por supuesto toda la prensa catalana y vamos a ser honestos. Todo madridista sensato habrá dicho caramba el Madrid en el segundo tiempo del partido y en las dos prórragas lo que hizo fue defender, aguantar y en muchas ocasiones con todo el equipo en propio campo y a veces hasta en el área grande. Ahora, ¿es criticable? Por supuesto que no. Eso también es un arte. Mira, Román, es mucho más difícil defender que atacar. Yo te pongo un ejemplo muy claro. Si Vinicius pierde un balón, en ataque no pasa absolutamente nada. Si Rodrigo pierde un balón, en ataque no pasa absolutamente nada. Si Carvajal ayer perdió un balón, bueno, dejaba libremente a Foden que pudiera entrar al área y marcar un gol en cualquier momento. Así cualquier jugador que estaba en esa mitad de la cancha hacia atrás del conjunto del Real Madrid. Y ojo, y ojo, porque el Real Madrid hizo un golazo el día de ayer. Quien corrió con suerte el día de ayer fue el Manchester City en ese mal despeje de Rüdiger. En el único error de Rüdiger. Y que no fue incluso un error, porque fue un mal rebote que deja regalada la pelota. Y es donde se aprovecha muy bien un jugador de tanta caridad como De Bruyne. Imagínate tú, los pocos errores que cometió el Real Madrid. Eso es un arte. Teniendo en cuenta que jugó sin Courtois, jugó sin un 9. Por ejemplo, como tantas cosas que ha pasado y con tantos lesionados que jugó el Real Madrid en el partido del día de ayer. Y además, marcó el gol. Porque el gol del Real Madrid fue un golazo, que la gente no se olvide. Lo que pasa es que una vez que marque el gol, se enfrenta a jugadores de tantísima calidad, Román. Estamos hablando de Bernardo Silva. Estamos hablando de Bruyne. Estamos hablando de Grealish. Estamos hablando de Foden. Estamos hablando de Rodrigo. Probablemente el mejor 5 de más calidad que puede haber en el mundo entero en este momento. Con ese equipo se estaba enfrentando un Real Madrid medianamente mermado, sin centrales, sin 9 y sin Courtois. Y no mencionas a Haaland porque lo anuló Rüdiger. No, no lo anuló Rüdiger. Lo que pasó con Haaland el día de ayer es que atacaba tanto. Estaba tan metido el Real Madrid atrás y estaba tan metido alante el conjunto del Manchester City que eso, bueno, congela a un Haaland. Haaland es un jugador que necesita ser más explosivo, que necesita más espacio, que necesita más un centro o un contragolpe. Estar metido ahí como un jugador de baloncesto en la zona de la pintura no sirve para Haaland. Está incómodo. Siempre va a estar incómodo. Él necesita mucho más espacio, mayor explosión. Y eso ayer no lo tenía porque estaba totalmente metido atrás del Real Madrid y eso incomodaba mucho al jugador noruego. Por eso no pudimos ver la actividad total de un Haaland que siempre, repito, va a ser mucho más explosivo en momentos determinados. Pero el Real Madrid es meritorio saber defenderse durante tanto tiempo con un equipo tan difícil. Probablemente uno de los mejores equipos del mundo en cuanto a calidad de fútbol se refiere y a cuanto a tener muchísimas opciones de ataque. Que por cierto, yo creo que ahí es donde cae un poco Guardiola. Minutos 70 y no marcas un gol, algo malo estás haciendo. Tienes que hacer cambios. Tienes que cambiar un poco. Porque lleva 70 minutos con el mismo estilo, en donde el Real Madrid ya te agarró el movimiento y que tú no sabes qué vas a hacer. Entonces ahí tardó mucho Guardiola en buscar una opción B que bueno, sí apareció en el 76. Pero ya sabían que era tarde porque aparece prácticamente más por un error que por un acierto del conjunto del Manchester City. Alex Candal, le tenemos vía Zoom en nuestra mesa deportiva, en el estudio Luis Carlos Calatrava. Luis Carlos, Lunin el héroe, no solamente por lo hecho en los penales, durante todo el partido. ¿Cuánto sacó Lunin? Ojo, y el susto que creo que a todo madridista le generó como que el quinto penal lo viene a patear Rüdiger. Estaba con una de mis hijas en la casa y me dice papi, el patea muy duro. Y yo le digo, es que la puede poner en la tercera bandeja del estadio y mira el golazo con el que ganan. Sí, sí. Bueno, lo de Lunin es interesante porque él llega al Real Madrid como tercer arquero. Se da una serie de circunstancias y llega a ser el titular, pero no era de la confianza de Carlo Ancelotti y él lo dijo. Yo quiero traer un entrenador, un arquero que tenga más movimiento con los pies, que sepa salir mejor, se trae a quepa y no le funciona. Va con Lunin en este partido muy, muy complicado que muchos madridistas decían oye, ojalá tuviéramos a Courtois en este momento. Pero Lunin llegó y prácticamente centros que lanzaba a De Bruyne los detenía para que no llegaran a Erling Haaland. Disparos de media distancia de Rodri, que tiene una pierna excelente, también los detenía. Llegadas por la izquierda de Jack Grealish, también detenía a los centros. Cuando estaba enfrente a Bernardo Silva o las ocasiones que tenía de cabezazo, Erling Haaland las detenía a Lunin y en la tanda de penales se vistió de héroe porque fue complicado. ¿Cuándo Modric ha fallado un penal? Además. Nunca. O sea, a muy pocas ocasiones el Kruata ha fallado de la manera como lo hizo. Y luego quedarte en el medio cuando viene un penal de Bernardo Silva que no entiendo cómo llegó al final del partido porque los peores partidos que le he visto a Bernardo Silva fue ayer contra el Real Madrid. No entiendí mucho el cambio de Jack Grealish por Doku, pero al parecer le funcionó porque justamente por esa banda donde estaba Carvajal, Doku tuvo mayor facilidad y por esa banda justamente vino el gol. Pero quedarse en el medio en ese momento es atrevido. Lo hizo. Le se habló bien. Y después otro paradón. Y después que venga Ederson y te patee el arquero y no puedes detenerlo y venga Rüdiger también. El salvador del partido fue obviamente Rodrigo con su gol, pero la gran estrella de todo este partido de vuelta y de que llegue el Real Madrid a semifinales es Lunin. Es Lunin y vamos a ver qué ocurre después cuando esté Curto a la temporada que viene porque no va a llegar al final de la temporada. Tiene una tarea difícil Carlo Ancelotti de decidir. Creo que obviamente pesa lo de Curto a... Y la pregunta es si seguirá siendo Lunin el tercer partido de Madrid. Exacto. Hay que ver qué sucede la temporada que viene porque después de esto Lunin tiene o tiene todo el respeto y toda la experiencia para ser el primer arquero del Real Madrid y si no creo que cualquier equipo grande de Europa estaría agradecido de tenerlo. Pero por favor. Bueno, ya están listos los cruces. Borussia Dortmund PSG y Bayern Real Madrid. Bayern de Múnich me refiero. Son los partidos de ida el 30 de abril. La vuelta será el 7 de mayo. Oye, podría haber incluso una final alemana. Eso puede darse. Puede darse por la llave. Rápidamente y en el minuto que nos queda Alex. Alex Kandal con nosotros también. ¿Cómo anticipas este clásico español de este fin de semana? Real Madrid-Barcelona va a ser el domingo a las 3 de la tarde hora de Venezuela. Un Real Madrid líder viene inspirado luego de la victoria de ayer viene cansado luego de la victoria de ayer y un Barcelona, bueno, herido pero también con necesidad de puntos. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que sufrió mucho el Real Madrid y el partido. Yo creo que lo va a notar mucho en este encuentro frente al Barcelona. Vamos a ver cómo se recuperan. Tienen tiempo para recuperarse hasta el día domingo pero yo creo que va a sentir el esfuerzo que hizo durante tanto y tantos minutos el Real Madrid jugando de visitante en Manchester para este partido frente al FC Barcelona y el Barça todo lo contrario. El Barça tiene el esfuerzo y la necesidad de sacar la victoria en el Santiago Bernabéu. No solamente por lo que significa de mantenerse todavía con vida en sus aspiraciones por la liga sino porque si pierde este partido ya lo pierde todo. Es perder todo este año. Es decir, este es su último cartucho. Ganar al menos el Real Madrid en el Santiago Bernabéu puede aliviar un poco las penas que está viviendo el FC Barcelona. Sigue, repito, abierta la herida de Messi. Todavía no se ha curado la herida de Messi. Se parecía que se iba a curar con esta Champions. Quedan eliminados de la Champions. Queda esta oportunidad todavía de mantenerse con vida dentro de la liga consiguiendo la victoria frente al Real Madrid y todo lo contrario. Si la pierden es el final y todavía quedan partidos, todavía queda temporada. Es mucho sufrimiento con un Xavi que de verdad no ha estado a la altura del cuadro catalán en donde todavía no ha podido levantar cabeza desde que se fue el astro argentino. Querido Alex, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en la mesa. Gracias. Nada más antes de despedirme que les vayas preguntado antes a Carlos lo de la Premier. Yo no estoy de acuerdo. No hay dos equipos de Premier en Champions y muy probablemente casi con toda seguridad los dos equipos ingleses que quedan en UEFA Europa League que son el Liverpool y el West Ham United también queden eliminados esta noche. El Atalanta le gana 3 a 0 un partido de vida al Liverpool y el Leverkusen bueno, con este Xavi Alonso que está de moda 2 a 0 al West Ham United hoy van a jugar en el Estadio Olímpico de Londres y el Leverkusen puede clasificar a las semifinales y eliminar también al conjunto británico. Así que la Premier se puede quedar sin representantes ni en Champions ni en UEFA Europa League en las semifinales de Europa de este año. Gracias Alex por tu tiempo. Lo de Xavi Alonso es otra cosa. No, lo de Xavi Alonso es el futuro técnico del conjunto del Real Madrid cuando se habla Carlos Celotti. Eso es todo lo que parece porque va a cumplir su contrato con el Bayern Leverkusen y que hayas tomado un equipo hace dos años en puestos de censo lo llevaste a Europa League y ahora por primera vez en su historia más de 100 años ganas la Bundesliga te hace hablar de que es un entrenador con muchas características de todo lo que absorbió de los demás y que hay que ver al futuro qué sucede con el entrenador vasco. Luis Carlos también gracias por este tiempo. Gracias a ti Román. Nuestra Mesa Deportiva con Alex Candal y con Luis Carlos Calatrava son las 8.55 minutos de la mañana. A esta hora ya a esta hora es titular en...